Tenemos un pastor que siempre nos cuida. Hay batallas que vivimos en la vida que solo pueden ser resistidas y atravesadas en la fuerza de nuestro Padre Celestial. Como seres humanos, somos limitados, complejos y difíciles, pero también somos débiles, faltos de carácter y de entereza. Por esa razón es que no podemos manejar la vida a nuestra manera, ni mucho menos enfrentarla en nuestras propias fuerzas. Siempre tendremos la necesidad de recibir fuerza del único que puede sustentar nuestras vidas. Es normal en el caminar de nuestra vida encontrarnos en temporadas en las que Dios parece no estar presente. Quizá en esos momentos ver a Dios obrar en nosotros se ha convertido en tan solo un recuerdo. Añoramos aquellos días en los que sentíamos que Dios obraba a nuestro favor en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud y en todas las áreas de nuestra vida. Pero ahora nos sentimos huérfanos, percibimos un enorme vacío, un eco que nuestro adversario aprovecha para sembrar su semilla de mentira y alejarnos por completo de la verdad. Por esto, quiero que comiences esta semana con la convicción de que nuestro Dios es poderoso. Aunque es una expresión tan utilizada y repetida, que quizá ha ido perdiendo con el tiempo su verdadero significado, necesitamos de tiempo en tiempo, frente a angustias y adversidades, pedirle al Espíritu Santo que nos revele esta verdad. A menudo, cuando pensamos en poder, nos vienen a la mente personas fuertes, valientes, un poco como los superhéroes. Pero el poder de Dios posee muchas facetas, es amplia y perfecta. Observemos en la palabra de Dios la imagen que David nos da en el Salmo 23 de la relación entre Dios y su pueblo. Probablemente la imagen fue bastante sorprendente para sus primeros lectores. Dios teniendo el trabajo humilde de cuidar a algunos de los animales más bajos de la creación. Pero un pastor cuidando sus ovejas indefensas es una imagen tierna e íntima de compasión y cuidado. Este es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Y es exactamente el tipo de relación que necesitamos, especialmente en una crisis. Aquí observamos a un tierno pastor que cuida a sus ovejas, pero también la defiende contra cualquier ataque que se levante en su contra. Pero vamos más allá. Fijémonos que David no dice, el Señor es el pastor. Dice, el Señor es mi pastor. Este Dios es un Dios personal. No solo el alto y santo Dios de la majestad, sino el Dios presente y protector de cada detalle de nuestras vidas. Él cuida, entiende, alimenta y ama a sus ovejas. Quiere que dependamos de Él para todo. La confianza de David en que no temeré mal alguno es una afirmación radical. Sabe lo peligroso que puede ser este mundo caído, pero se niega a ceder al miedo. Simple y audazmente, confía que Dios sabe acerca de todos los posibles depredadores, desastres naturales y peligros, y protegerlos de todos ellos. La vara del poder del pastor y el callado de su corrección te consolarán incluso en las circunstancias más extremas. Cuando la vida es incierta, cuando los peligros amenazan, cuando estés soportando tiempo de transición, rehúsa ceder al miedo. Aprende de la declaración de David. Vivir sin miedo es una elección legítima para nosotros, porque el pastor nos está guiando incluso por el más oscuro de los valles. Pero tenemos que elegirlo. Cuando caminemos por los valles de sombra, en la vida, al paso de nuestro pastor, Él honrará su promesa de sacarnos adelante. No puedo asegurarte que no tendrás que atravesar por pruebas. Así como los lobos y animales rapaces hacen parte del escenario del rebaño, las dificultades y los procesos hacen parte del escenario de la vida real. Y no estamos exento de atravesar tales circunstancias. Es por eso que necesitamos a nuestro buen pastor, ese que da la vida por sus ovejas, ese que sale en defensa nuestra y pelea por nosotros para que nosotros estemos tranquilos. Así que, levántate en este día como una oveja dependiente de la gracia y del favor divino que confía plenamente en la defensa de su Creador. Los evangelios nos dan una maravillosa imagen de este Dios siempre presente que nos protege y fortalece. Una tormenta violenta cayó sobre los discípulos en el mar de Galilea y estaban aterrorizados. Despertaron a Jesús, que de alguna manera pudo dormir mientras las olas estrellaban a su alrededor. Él calmó la tormenta. Estaba allí, en la barca con ellos, ofreciendo su fuerza y protección, como lo está haciendo con nosotros hoy. Dios quiere que sepas que Él está a favor tuyo. Él está de tu lado. No está esperando a que te equivoques para corregirte. Él está aquí para ti. Incluso cuando estás atrapado por el miedo. Él es tu única seguridad verdadera en cualquier situación que enfrentes. Así como lo experimentó el gran David o los discípulos de Jesús, tú también puedes experimentar esa protección en esta nueva semana que comienza. Eres su Hijo amado y en Él tenemos complacencia. Por esa razón yo te invito para que dejes de lado todo el temor, para que abraces la gracia divina que te sostiene y que te lleva más allá de lo que puedes imaginar. Nada puede limitar el amor del Padre y nada puede alejarnos de su gran y perfecto amor. Lo dice su palabra. Ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrán alejarnos de su gran amor. Así que persiste, resiste e insiste. Y no desmayes aun cuando las cosas se pongan difíciles. Siempre levanta al Señor tu oración. Dile, amado Jesús, te pido perdón, mi amado Dios, por no ver las cosas desde tu perspectiva. Solo quieres que recuerde una a una las promesas de bien que me diste y las palabras que me hablaste para que pueda ir a otro nivel de fe. Por eso sé que tú me estás llamando a creer, no solo creer en ti, sino creerte a ti. Creer en tus promesas de que nunca nos dejarás, de que siempre estarás presente en nuestras vidas. Porque cuanto más distante te siento, es cuando más está sobrando algo poderoso en mi vida. Hoy decido que aun cuando lo único que escuche sea el silencio, ese será el momento perfecto para adorarte y alabarte por lo que tú eres. Te amo, mi amado Señor, y en tus manos pongo mi vida y cada uno de los días de esta semana para que todo obre para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haber llegado hasta aquí. Deseo que esta semana su gracia y su protección te abracen. Recuerda compartir este mensaje con tus familiares y amigos a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestros podcasts en las principales plataformas de streaming. Recuerda que estamos en las manos del Maestro y de allí nada nos puede mover. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.